Regreso a Ecuador, valió el esfuerzo, al fin tengo el dinero. Se anuncia la llegada del vuelo 1406 a Ecuador. ¿Su pasaporte? ¿Trae más de 10 mil dólares en efectivo? Sí señora. ¿Me indica su declaración? Gracias. Bienvenido al Ecuador. Gracias. Siguiente. Toda persona que ingrese o salga del país con dinero en efectivo superior o igual a 10 mil dólares tiene la obligación de declararlo a las autoridades aduaneras. No corra riesgos, evite una multa del 30% del valor total no declarado y el posible inicio de una acción penal. La Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos trabaja para prevenir y detectar el lavado de activos, cuidando que las transacciones, el ingreso y salida de dinero del Ecuador sean legales, con el fin de proteger al país y a su economía. UAF. Trabajamos por la transparencia. Estoy a punto de recibir un crédito para ampliar mi negocio. ¡Qué bueno! Tú todo lo que has hecho, lo has hecho a pulso. Ay hermano, es un esfuerzo de familia. Permíteme, tengo una llamada. Soy como caído del cielo. Prestamos dinero al 1% anual, sin garante, sin trámites engorrosos. En efectivo, donde tú quieras, te dejamos el dinero. ¿Y qué necesitamos para ello? Solo tu firma. Cuidado, ningún negocio fácil es fácil. Por prestar tu nombre, firmar papeles o aceptar inversiones desconocidas, puedes terminar en la cárcel. La Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos trabaja para prevenir y detectar el lavado de activos, cuidando que las transacciones, el ingreso y salida de dinero del Ecuador sean legales, con el fin de proteger al país y a su economía. UAF. Trabajamos por la transparencia. Atiende las recomendaciones que debes tomar en cuenta ante la caída de ceniza del volcán Cotopaxi. Primero, en el caso de salir a la intemperie, debes protegerte el cuero cabelludo y la piel expuesta, usando sacos, camisas o camisetas de mangas largas, bufandas, gorras o sombreros para evitar irritaciones. Ten en cuenta que la ceniza puede afectar las vías respiratorias. Por eso debes usar mascarillas o pañuelos húmedos para cubrir nariz y boca. También puedes utilizar sobre tu piel aceites, cremas humectantes sin alcohol y vaselina que contengan desinflamantes y antialérgicos. Si cae ceniza en tus ojos, debes ponerte unas gotas de colirio o suero fisiológico para aliviar el ardor. Para limpiar la ceniza volcánica, debes estar debidamente protegido, utilizando gafas, gorro y mascarilla. Barrer con una escoba y recoger con una pala, pero no utilice agua, porque puede taponar ductos y cañerías. En el caso de los vehículos, la ceniza puede dañar la pintura y los vidrios. Por eso debe limpiar con una escobilla de cerdas suaves y revise el filtro de aire del auto. Los alimentos y el agua deben estar protegidos, con tapas o plásticos, para evitar contacto con la ceniza. Se recomienda que los niños no corran ni jueguen en espacios abiertos mientras haya ceniza en el ambiente. Es importante que participes en los simulacros que se realizan periódicamente y mantente atento a la información oficial emitida por el Ministerio Coordinador de Seguridad. Si necesitas más información, visita www.volcancotopaxi.com Ministerio Coordinador de Seguridad Mira lo que leo en las redes sociales. A ver mi amor, ¿qué dice? Aquí dice que estamos en alerta María por el Cancotopaxi y que hay que estar preparados. Ya estamos listos. No hay por qué alarmarse, Juliana. Mejor repasemos nuestro plan de emergencia a seguir. Sí, papi, porque puede que nuestra casa sea afectada durante una posible erupción volcánica. Primero, hay que identificar los sitios seguros que estén cerca. Hay que conocer las rutas de evacuación y reconocer dónde están los albergues temporales. Por último, hay que ubicar dónde están los centros de salud más cercanos. En cada lugar habrá un letrero para identificarlos. Papi, te faltó algo. En el colegio nos dijeron cómo armar nuestra mochila de emergencia. ¿Y qué debemos llevar en nuestra mochila? Mascarilla, gorro, linterna, juego de ropa. Pilas, botella de agua, documentos personales, manta delgada y liviana, copia de las llaves del auto y de la casa, velas, fundas plásticas, fósforos, radio y un botiquín. Eres pilas, Juliana. ¿Y nos falta algo más? No, mi amor. Estamos preparados. Juliana y yo tenemos claro nuestro plan de emergencia a seguir. Ahora te toca a ti hacer el tuyo, con tu familia, en tu escuela, con tus compañeros de trabajo o universidad. Revisa la página web www.volcancotopaxi.com Y no te olvides de revisar si tu casa, tu escuela o tu trabajo quedan dentro de una zona de riesgo. Y participa en los simulacros que se realizarán periódicamente. Mantente informado de todo lo que nos pueda decir el Ministerio Coordinador de Seguridad. En la página www.seguridad.gov.es ¿Cómo te va en el colegio? Bien. Bien. Ministerio Coordinador de Seguridad.